Compra ahora los 250 DLCs de Dead by Daily en Instant Gaming con mi link Y recuerda que si estás frustrado por no matar a nadie o no escapar de ninguna partida Puedes comprar otros juegos igualmente a un precio de risa No te olvides de inscribirte en el sorteo mensual para llevarte lo que quieras de la página Píde lo más caro, no me seas tonto Y por supuesto, pásate por Twitch a darme un poquito de tula que te tengo ganas, putito En pelea de nombre está buh, no te daría profunda Uff, Yamaoka Buh, Yamaoka para repartir Navidad Buah, me van a follar el culo en este mapa, que flipas tú Este mapa no lo quiero ni en pintura de killer Primera botella de locos Era una estrategia para partir y ahora pirarme Vamos a ponernos la morada, por si acaso Ya que deberíamos de pillar a alguien por aquí, seguro Vale Bueno, le sacamos de la estructura, tiene el salto ahí Perfect Tendrá a Dead Hard Te iba a decir probablemente, pero no ha dado tiempo tampoco a comprobarlo Vamos a patear y nos lo quitamos de encima Era obvio que estaba la cloneta ahí Las marcas esas no aparecen solas Buena cegada en la espalda Vamos a colgar y otros dos se están reparando a muerte Cuidado porque el Dwight y el otro están a fuego Vamos a partir echando hostias Una recarga de botellas rápida Y vamos para allá Vale, allí he visto pájaro en mi bolsa Ok, destrozamos esto Nada ahí Vale, Clodet estaba por este lado Aquí hay alguien que estoy mirando Ah, no, no es Clodet, coño, es Dwight Te la llevaste Primer motor, vale Facilito Qué buena, tío Buen acto reflejo, coño Vale, no debería llegar Eso es, perfecto No ha saltado nadie, ¿no? No, no la pillé de erucción a nadie Pero bueno, el primer motor al menos O sea, este sí, pero el otro no lo hicieron Pues el otro estaba muy avanzado Este al final es que tampoco tenía yo target de este Por aquí hay un survivor, eso está claro No voy a utilizar las botellas para ir rápido Supongo que irán a ese motor Porque sabían Vale, he visto a alguien moverse hacia la izquierda O sea, que debe haber alguien en camino para allá Vale, aquí alguien se acercó Pero esto está más muerto que Muertini Cómo bajan las perks estas, eh Los motores, tío Qué locura Vale, y aquí hay alguien Aquí hay alguien pero se piró Están haciendo un poco la ratilla, eh En cuanto me dé la vuelta se van a poner a reparar Eso está claro Esa parte de allí no me interesa una mierda Tenemos que meter presión aquí Y mantener un poco estos motores El orden de ellos Vale Perfecto Vale, vamos a agarrar rapidito Que tenemos gancho al lado Esta ya ni forcejea No tiene ganas Quiero botella para vigilar estos motores Vale, aquí La botella a lo mejor no la tiré demasiado bien, eh Vale, a lo mejor Perfecto Encerrona de botellas Nice Bueno, poquito a poco Vamos poquito a poco, eh Vamos de cheese and chase Persiguiendo a uno Persiguiendo a otro Motor del fondo de allí me lo van a terminar Seguro Porque hace rato que no veo a Claudette Y Dwight probablemente sea el que esté rescatando O viceversa Pero sabemos que está uno por aquí Y otro reparando Entonces tampoco puedo tropear Esto como tal Muy buena Tranquila No puedes tirarlo Ok, otro palo de gratis Dwight, yo no sé si ha venido a posta Pues que quiere testearme un poco Tendrás nivel 100, eh Pero yo también De aquí arriba No vaciles, cabrón Vamos a meterla aquí en el gancho Que podemos La otra está en la taquilla Y no Voy a patear el motor primero No me fío una mierda Un motor que no hacen Es menos trabajo que tengo No, esta no se metió en la taquilla Si no estaría escuchándola Holy shit Oh shit Bien jugado ahí Por parte de la ANE Vale Cyril tiene que estar viniendo a rescatar ¿Verdad? ¿Vais a dejar aquí al pobre Dwight? Ahí está Cyril Y he escuchado a alguien que venía aquí La Claudette me interesa Porque está muy pesada Igual que el otro Van Delhart Te pillé La otra reparando Hit de gratis Por no estar atenta Vale Vamos a limpiar ya la zona No los escucho Porque están heridos Sería Cyril La única que podría No hacer ruido Así es que la cojo Y la metemos en el gancho Intercambio Rápido Bueno, más o menos rápido Así hacemos unos poquitos De cuelgues extras Vale Hay que buscar a los individuos De aquí Este es el motor elegido Estamos aguantando Bastante bien los motores Vamos a dejar esto ahí Tiramos esto para allá Pega el motor El rescate La han cagado por todos los lados Vamos Mierda Perfecto De aquí sale alguien por este lado Bien jugado Te la hemos leado ¿Qué hace la Claude? ¿Te piensas que eres un Power Ninja Tú o qué? ¿Un Power Ranger Ninja? Oh Dwight Oh Dwight Oh Dwight Oh Dwight Ah, te iba a decir Digo, pues si la he metido encima Tú Venid aquí Señorita Tengo para ti Una tremenda De cosita Salto de ventanita No por hoy Princesita Venga, venid Y tranquilita Sin rechistar La otra está allí a tope Porque ha dicho Le voy a hacer el motor al payaso Y me voy a quedar más contenta Que la hostia Por cierto ¿Cuántos X6 están saliendo? Hola Es que la he escuchado Macho Ah de puta Vale Pues ese gancho Va a ser para todo el público Para todos los jugadores Toma El del testeo Estos están Se están curando aquí Los he escuchado Hola Nea Para que respete La Clodet estaba acá Quiero la Clodet Eso es Clodet Eres parte de mi trofeo Formas parte De mi conjunto De trofeos Clodet Sigue esperando Para tirar el Death Heart Que yo esperaré Para meterte la hostia Entre las tetas Tomad por culo Siempre que un Survivor Vaya a arriesgar Contra un pallet Significa que va a tirar Chungo al pallet Que tenéis que hacer Esperáis Porque él no puede tirar Chungo y pallet A la vez ¿Sabes? Simplemente esperáis Y llegará un momento En el que él Haya pasado del pallet Demasiado Mira, lo he visto Se haya ido de largo Del pallet Y ya no puede hacer Absolutamente nada Y ahí es cuando tú Le metes todo ¡Hostia! ¡De locos! Oye, pues ni tan mala partida Joder, me esperaba Otro resultado Totalmente diferente De esto Así que Pero payaso Repartiendo Navidad Jaguelín navideño De locos Toma la fiesta De la puma Para que te respetes Dame el mejor Que le pase un poquito Y ahora te pego Una hostia en el oplio Vengo un hijo de nieve Y quiero meterme en él Como lo que acabo De hacer en esta partida Con tu puto culo ¡Joder! Vale, vale, vale Que me vengo arriba Que vengo arriba Solo están Nea y Clodet El Dwight dijo Vale, ya me voy a tomar por culo ¿Qué perdiólogo al Dwight? Percepción oscura Fajador Vínculo Y granada aturdidora Vale, Bill Vale, Bill más rojo Vale, vale ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!